Claro que sí, compadrito, tienen los micrófonos abiertos y por supuesto hay toda la pandilla mirando, toda la pandilla mirando ahí en mi Facebook personal y por supuesto escuchándolo a través de Spreaker. Claro que sí, también que digan si son solteros o casados o divorciados, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, compadrito, pásamelo así para que saluden a toda la pandilla, allá desde Tlaxcala, de Tlaxcala. Ahí te van. Claro que sí, compadrito, un fuerte abrazo, compadrito, y bueno, la gente te está escuchando, la gente te está ahí mirando. Bueno, ya no pudimos enlazarnos, pero de verdad, muchísimas gracias, ya por ahí me ponían que ya se querían dormir. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, aquí estamos, ¿no? Todos somos Grupo Yea. Claro, pues, muy buenas noches, estamos muy contentos, mi nombre es Fernando Vázquez, loco, el claveza del grupo, estoy aquí el más guapo, el más guapetón. Bueno, estamos muy contentos, pero estamos muy contentos, muy buenas noches y saludos para todos los que nos están visitando y los que nos siguen por las redes sociales. Claro que sí, mi querido Fer, bienvenido a Actes y Radio, un fuerte abrazo, allá hasta Tlaxcala, y bueno, toda la pandilla, ya lo escucharon, es el más guapo. Así es, ahí, así es, bueno, pues, mi nombre es Ulises Vázquez, yo como el bajo, él es el más feo, el más feo de toda la grupación, pero aún así tengo mis pendientes, ¿no? Bueno, pues, estamos pendientes de los nuevos éxitos del Grupo Yea, sintonicen, vamos a ver quién es así, es algo. Claro que sí, compadrito. Ya está, ya está, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo y, por supuesto, la pandilla aquí escuchándolos. Hola, amigos, yo soy Antonio Rodríguez, toco las congas y les quiero mandar muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando por Expresifrag. Bueno, pues, de volada, ¿no? De volada, muchísimas gracias. Yo soy el más, y te lo recupo. Eres el más pequeño. Bueno, pues, ya lo escucharon, ¿eh, chavitas? Ya lo escucharon por ahí, bueno, es el más pequeñito, así que, bueno, ahí, una, una larga, una larga vida ahí con nuestros queridísimos del Grupo Yea. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Todo, de todo, de todo, de todo, mi querido Omar. Y, bueno, pues, te agradezco por refuerza y por Facebook y también por línea telefónica. Yo creo que más adelante vamos a buscar la manera de que tengamos una conexión bastante... Claro, claro. ... para que, pues, toda la gente igual nos pueda ver, nos conozca, este, y, pues, hasta, ¿por qué no?, transmitir un ensayo o tocar en vivo también. Claro que sí, compadrito, claro que sí. Vamos, vamos a ponernos de acuerdo para que, precisamente, la pandilla se quedó, se quedó, se quedó picada, como quien dicen por allá en Tlaxcala. Y, y nos vamos, nos vamos a enlazar ahí, precisamente, en su estudio, donde, donde, haiga, haiga la conexión, para que toda la pandilla disfrute y goce en vivo, totalmente en vivo, como lo hicieron ahí con los Naco Brothers. Un fuerte abrazo también, por ahí van a ver el video, este, para que, para que nos toquen ahí unas rolitas, algo de los, de los temas que tenemos aquí en Tlaxcala Radio, y, por supuesto, toda la pandilla se agasaje, ¿no?, con los guapetones del Grupo Yea. Así es, pues, muchas gracias nuevamente, y, bueno, pues, una vez más, les invito a todos los que nos escuchan, que compartan nuestras canciones, que busquen nuestros discos, que, pues, que se tomen un momento para poder, eh, escuchar nuestra música, que vean, pues, el talento también que, que haya aquí en Tlaxcala, las ganas que quiere, bueno, que tiene uno de salir adelante, pero, pues, obviamente, un grupo, o cualquier artista, no es nada sin su público. Entonces, nosotros, pues, agradecemos a toda la gente que ya empieza a conocer la música del Grupo Yea, y nos empieza a auditar, y, bueno, pues, también, eh, comentarse que, eh, tenemos un proyecto también, Grupo Yea, eh, está abriendo las puertas también. Como a nosotros nos gustaría que nos, que nos las abrieran, también nosotros abrimos puertas, eh, a los grupos que, que vienen también de abajo, porque necesitamos a que, a que puedan grabar con nosotros al estudio de Grupo Yea, que es todo el estudio. Claro. Y, así mismo, con una función que vamos a estar, eh, haciendo nosotros, eh, con, con el estudio 18, que es, eh, la persona que nos produce a nosotros los videos. Claro. Nosotros nos estamos fusionando para que los demás grupos que también necesitan ayuda, necesitan un empujón, eh, también que están con nosotros, porque a nosotros también nos gusta, eh, apoyar este talento. Entonces, muy pronto van a estar, eh, eh, vamos a estar subiendo las publicaciones. Claro. Eh, tanto de Bates Estudios como el estudio 18, que, verdad, para que se acerquen, nos conozcan, y puedan también, eh, eh, tener un apoyo. Nosotros nos extendemos nuestro, nuestro apoyo, nuestras manos, para que, igual, si, en adelante, como también a nosotros nos gustaría que, que algún promotor, que algún, eh, representante, eh, que, pues, se acerquen a nosotros, y, en algún momento dado, pues, poder, que es lo que más esperamos, que generamos, poder ir a tocar allá. Bueno, bueno, pues, entonces, a todas las agrupaciones que están mirando, que todos, que todos están checando el video, bueno, pues, ahí está la invitación para Oasis Estudio y Estudio 18, para que puedan, para que puedan fusionarse ahí con mis queridísimos amigazos del Grupo Yea. Y, por supuesto, compadrito, tiene las puertas abiertas aquí de Taxi Radio, toda la pandilla checando, toda la, la pandilla allá de Tlaxcala, Tlaxcala, orgullosamente, para que, para que puedan, este, fusionarse, para que puedan ponerse de acuerdo. Y, bueno, pues, ahí están las puertas abiertas, y, por supuesto, a todos los promotores, tenemos aquí Grupo Yea para Rato. Así que, compadrito, muchísimas gracias por esta humilde entrevista. Aquí, las puertas abiertas de Taxi Radio las tienen. Eh, de verdad, un fuerte abrazo a toda la agrupación y muchos, muchos éxitos. Bueno, pues, así que ya lo escucharon el Grupo Yea completamente. Desde Tlaxcala, Tlaxcala, para el mundo. Compadritos, los dejo ya para que, ya para que, ya para que hagan la meme, ¿no? Como quien dice, por allá en Tlaxcala, para que ya se duerman, para que ya descansen. Y, por supuesto, a toda la pandilla, muchísimas gracias, compadrito. Igualmente, estamos en contacto. Saludos. Saludotes, compadritos. Hasta luego. Bueno, así que ya lo escucharon el Grupo Yea totalmente desde Tlaxcala, México. Toda la pandilla ahí reunida para Taxi Radio. Completamente, completamente en vivo. Así que no pudimos enlazarnos, pero vamos a mandar los saludos. Vamos a mandar los saludos. Ya pondremos, nos pondremos de acuerdo para que esto se haga un enlace completamente en vivo. Para que disfruten. Y, bueno, se echen taco de ojo las muchachas. Así que vamos a mandar saludotes a través de Spreaker y, por supuesto, de mi Facebook personal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así que las puertas abiertas están para toda la pandilla que les gusta y que viven de la música. Para que se integren a Oasis Studio. Y, por supuesto, Studio 18 ahí con mis compadritos del Grupo Yea, allá en Tlaxcala, Tlaxcala. Ya en el link, ya por ahí estaremos compartiendo el link. Estaremos compartiendo, estaremos compartiendo ahí la dirección y todo, el número telefónico para que se pongan de acuerdo. Y, bueno, pues contacten al Grupo Yea. Y, por supuesto, a los promotores para que por ahí chequen, chequen todo esto allá. Mi queridísima Araceli, mi queridísimo Esaú. A todas las personas que se dedican al medio. Y, bueno, pues aquí tenemos sangre nueva. Tenemos a toda la pandilla del Grupo Yea desde Tlaxcala. Vámonos con algo que está sonando aquí en Éxtasis Radio del Grupo Yea, precisamente. Y ya mandamos los saludos. Ya también para que descansen. Y, bueno, a los que van a mirar este video, muchísimas gracias. Somos Éxtasis Radio, aquí en el www.spreaker.com. Solo en mis sueños es para ti, mi amor entero. Tú estarás solo en mis sueños. ¡Drumer, EPRI! Tú y yo en un suspiro de amor que nunca olvido. Y la voz de tus sentidos calmarán mis escalofríos. Es para ti, mi amor entero. Tú estarás solo en mis sueños. Es para ti, mi amor entero. Tú estarás solo en mis sueños. ¡Quiero que sepas que! Es para ti, mi amor entero. Tú estarás solo en mis sueños. Es para ti, mi amor entero. Tú estarás solo en mis sueños. Y así suena el estilo progresivo del grupo chiva. ¡Gracias! 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 No te pido como para cantar Cuando algo yo me dé pasar Ella te agarrará, no te asusta Luego que a la tienda se pone a bailar No te pido como para cantar Cuando algo yo me dé pasar Ella te agarrará, no te asusta Luego que a la tienda se pone a bailar Si te digo te quiero Y la gusta res de arte Teniendo su cuerpo, aquelona pechona Grupo, a ley, otra vez Es un piropo